Voz de la Destrucción Son tus palabras mi oración Tú te engañas aquel que se destroza Buscando el bien Tu espíritu de los atrapados en la sed De escaparse a buscar Es grande el reino de la ansiedad No esperes al juicio final Cuando el infierno oigas hablar No esperes al juicio final Pero cuidado Que eso deja un chacal Premio castigo celestial Su monstruosa bondad Va más el viejo Viego mal Voz de la Destrucción Hemos nacido con tu dolor Que nos libra de ser Almas en pena Sin por qué No esperes al juicio final Cuando el infierno diga Cielo claro Soy tu nube Cielo claro Con el infierno